Perros que luchan Obteniendo el vicio Por cien días Sobrando el día de hoy Perros que luchan 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 Aunque ha llegado, sin saber, que son dueños de la azúcar Los sueños siempre están perdiendo, moralidad y rentero Tienes los perdidos, haciendo el vicio, por sentirse So when you say this is yours, we're all beating Death 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 is yours, we're all beating ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!